El jueves pasado pasa que mi hijo me manda un whatsapp avisándome que se sentía descompuesto. Cuando él, su vida social es la escuela, ama la escuela, piensa estudiar Derecho. Entonces, obviamente me asusté, pensé lo peor, que quería algo urgente. Me crucé y avisé en la portería, le avisé a la profesora que estaba, pedí permiso obviamente primero, entré y le avisé que lo retiraba porque se sentía mal. Voy a avisar, estaba la directora en reunión encima, o sea que no iban a llegar urgente a atenderlo si él le seguía el protocolo, que es lo que me exige la directora. Espero afuera porque estaban en reunión, sale la directora y le comento. Bien, yo lo que menos me esperaba era lo que me iba a decir. Le digo, mire, vení a avisar que lo tuve que retirar a Maxi porque estaba descompuesto y la directora me increpa. ¿Y cómo se enteró usted de que Maxi estaba descompuesto? Porque él me mandó un WhatsApp. Le digo inocentemente, yo no sabía que esto es un fuerte o que está prohibido que los hijos hablen con los padres. Me dice, no, porque está prohibido que los hijos, los chicos, llamen a los padres en horas de clase. Cuando es un chico con capacidad diferente, obviamente tiene necesidades diferentes. ¿Es discapacitado o qué discapacitado? Él tiene una parálisis motriz que le impide su movilidad. Se mueve con andarín, un poquito metros y en silla de ruedas generalmente. Quiero que pongan a una persona más calificada, por favor.